Dibujando a Mary Vincent ¿Pero quién es Mary Vincent? Era la década de los 70. Mary le gustaba mucho bailar. Su familia estaba pasando por un mal momento. Sus padres discutían. Ella decidió fugarse de casa. Llevaba una vida solitera en las calles, lo cual la ponía muy triste y nostálgica. Quiso ir a ver a su abuelo haciendo autostop. Hacer autostop es pedir un aventón. Básicamente le pides a cualquier persona que te lleve a un lugar sin tener que pagar. Un hombre de unos 50 años se ofrece llevar a Mary en su auto hacia su destino. Mary acepta y se monta en el carro. Pero cuando se dio cuenta del peligro ya era demasiado tarde. Resulta que aquel hombre era un asesino loco. Después de mucho maltrato, le cortó los brazos. Y después la tiró un acantilado. Mary sobrevivió a la caída, pero... Bueno, pudo haberse echado a morir, pero lo que decidió fue algo impactante. Algo le dijo, levántate Mary. Esto le podría pasar a otras personas, incluso peor. Tienes que ir a denunciarlo y evitar que llamas víctimas. Se cubrió las heridas con lodo y caminó millas y millas. Con tan solo 15 años, terminó con dos ganchos en lugar de manos. Y para la operación, tomaron parte de su pierna, así que no pudo volver a bailar. Dio una descripción detallada de su agresor y lograron dar con él. Terminó siendo sentenciado a 14 años en prisión. Las cosas para Mary sin duda que cambiaron. Pero luego ella, usando sus ganchos, se convirtió en artista. Sí, así es, artista. Sostiene pinceles y lápices con sus ganchos y dibuja y pinta. Una verdadera historia de superación. Coloca en los comentarios qué tal te ha parecido este video. Dale like y suscríbete para más contenido. No te olvides de compartir. Nos vemos.